¿Qué es el Parque Nacional? Sí, así es, soy el nuevo intendente de acá del Parque Nacional. Como habitante de Carlos Paz desde hace 15 años es un placer muy grande. Es un parque nacional donde trabajé 10 años, luego me radiqué en esta ciudad. Así que doblemente la alegría por volver a Condorito y poder seguir también viviendo en Carlos Paz, porque las autoridades podrían haberme asignado un destino en cualquier lugar del país. Decidieron hacerlo acá, así que doble alegría. ¿Cómo se dio esa selección? Yo había salido de Parques Nacionales hacía 4 años por razones de estudio y al regresar era resorte de las autoridades asignarme nuevas funciones. Justo se dio que Sergio, el intendente saliente del Parque Nacional Quebrada de Condorito, es trasladado al Parque Nacional Iguazú y las autoridades evaluaron a los candidatos posibles y decidieron que se halla. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos primeros días tres exactamente en tu función? Sí, tercer día de trabajo, primer día de oficina. He estado otros días con un poco de protocolo, actos. Ayer mostrándole al personal directivo que vino de Buenos Aires, mostrándole algunas cosas en el parque. Hoy primer día de oficina, ingresando un poco en los sistemas, usuarios diversos de las redes internas, etc. Y acá con la prensa, con mucho gusto. ¿Qué importancia tiene para vos ser el intendente de este parque? Bueno, tiene la importancia, más allá de mi carrera, tiene la importancia de poder concretar algunos proyectos. Para mí es fundamental que las cosas se realicen, los proyectos se realicen. Y en algunos casos nos demanda gran parte de nuestra vida eso. Es lo que nos gusta, pero además es nuestra convicción. Hay distintos proyectos que voy a poner toda la energía para que se concreten. Algunos tienen que ver con la conservación de la naturaleza, proyectos como la reforestación, reintroducción de fauna. Tal vez son proyectos que la gente entiende menos o visualiza menos, pero que son muy relevantes. Hay otros proyectos que tienen que ver con el uso público, que es lo más notable, lo que la gente más demanda. Por ejemplo, tener un buen acceso al Parque Nacional, un acceso vehicular, digo, al Parque Nacional. En ese caso, cuando logremos concretar ese nudo vial en la Ruta Provincial 34, también tenemos que ampliar nuestro sistema de tratamiento de fluentes, la capacidad del pabellón de baños. En fin, eso es un proyecto que espero poder concretar durante mi gestión. Los que me precedieron han trabajado también en ello. Y el otro gran proyecto que yo me fijo para tratar de concretar es consolidar nuestra presencia en Villa Carlos Paz como sede administrativa, como intendencia del Parque Nacional. La gestión de Sergio, que dejó un gran avance al respecto, nuestra inserción física en la reserva natural municipal que tenemos acá en el Cordón Serrano. Ahí está proyectado construir nuestra intendencia y las casas de algunos guardaparques y otro tipo de empleados en el centro de esa reserva natural, lo cual va a servir no solamente para que nosotros tengamos un espacio físico, sino también contribuir con nuestra experiencia de 116 años en el manejo, en la gestión de esa reserva municipal. ¿Cómo va avanzando ese proyecto? ¿Piensan que es a largo plazo? Ahora en 2020 está previsto un tema muy importante, sin el cual no podemos avanzar más, que es la mensura de un predio bastante grande que constituye tierras fiscales, dominio público municipal, dentro de lo cual nosotros tenemos que identificar un área menor de 5 hectáreas para establecernos, también hacer la mensura. Esos ya son tiempos que corren por cuenta de la contratación de un agrimensor, el trabajo del agrimensor y la disponibilidad de esos fondos que está previsto para 2020. Así que creo que vamos bien. ¿Cuánto tiempo dura la gestión de cada intendente? Bueno, la gestión de cada intendente en años que se producen concursos son gestiones de 4 años. En este caso las designaciones ante la ausencia de concursos y cuando se tienen que cubrir los cargos de forma repentina, depende de la voluntad y también del criterio de las autoridades superiores, pero tienden a ser también cerca de los 4 años. ¿No recordemos a la gente que puede visitar el parque? ¿Qué días y cómo puede hacerlo? Bueno, el Parque Nacional está abierto todos los días del año, tiene horarios de apertura según la actividad que vayas a hacer, hay senderos de trekking de distinta duración, entonces comunicándose a los correos electrónicos o entrando a la página del parque, ahí está bien indicado cuáles son los horarios de cada... depende del tiempo que uno disponga. Si uno va a hacer un sendero corto, si uno va a hacer un sendero largo, tiene que llegar más temprano, ahí se registra y le van a indicar hasta dónde puede llegar según el horario. ¿Va creciendo la cantidad de visitantes? Sí, bueno, yo estuve 4 años afuera, hoy estoy interiorizándome de las cosas, todavía no tuve reuniones con los jefes de cada departamento interno del parque, hace un rato hablaba con Valeria, que es nuestra encargada de lo que es uso público. Va creciendo porque, bueno, el Parque Nacional tiene un camino de acceso, falta la conexión de ese camino con la ruta de Altas Cumbres, va creciendo, calculamos que se podría llegar a triplicar el día que esté hecho el nudo vial, con la cartelería informativa en las Altas Cumbres para que la gente al ir de viaje encuentre el acceso. Muchas expectativas, me imagino, entonces, para este nuevo desafío. Sí, muchas expectativas. Hay proyectos con los cuales yo mantuve un vínculo durante mis 4 años fuera de parques, lo que tiene que ver más con conservación de la naturaleza, manejo del fuego, y otros proyectos en los cuales estoy ahora poniéndome un poco al día de cómo vienen las cosas, cómo han sido en los últimos 4 años las cosas.